Gustavo Becerra es el flamante campeón de Cincinnati en la cuarta categoría luego de una final durísima venció a Daniel Izarra nada más y nada menos que por 6-3, 6-7 y 6-4, 3 set durísimos para consagrarse como decíamos en Cincinnati cuarta bueno Augusto y felicitaciones gracias Paulito, la verdad que mucho calor Daniel es un rival que ganó las últimas dos veces y es terrible devuelve todo, tuvo muy parejo, lo dice el resultado con la cualquiera, se le dio por fin una vez en el año y bueno, muy contento, en cambio le voy a agradecer a mi señora que pobre yo a cualquier hora, toda la noche cuando juega acá, a mis hijas que me van ganciendo, me vienen a ver y bueno, y también a los muchachos de circuito que siempre me dan una mano, cuando me mandan los horarios que me hacen jugar cerca de casa acá más allá que a alguno no le guste, por ahí tiene razón pero bueno, algunos beneficios hay de jugar 13 años en el circuito nunca traer un drama la verdad que feliz primer torneo después de tu gran vuelta, primer torneo que ganás sí, después de 3 años sin jugar, jugué todo el año pico al bichito de nuevo y llegué a una final, un par de semifinales no se me daba y al colectivo, al conocido, que vino un poco desahuciado por el calor y él tiene muy física y la verdad que jugué, la verdad contento y contento contra quien le gané, pues es un amigo Justi, felicidad de negro y esperamos que bueno que a lo largo del año sean muchos más Gracias Maurito Gracias, saludos Gracias, saludos Gracias, saludos Gracias, saludos